Música En principio agradecerle a cada uno que se hizo presente hasta acá y poder compartir junto a nosotros lo que es hoy la memoria y el balance. El agradecimiento en nombre de todo UAPA para los compañeros de Fue de Prima. Muchas gracias por haberme elegido para presidir esta asamblea. Informe del Secretariado Nacional sobre lo actual. El año pasado tuvieron un carácter importante. Pudimos acordar algunas cuestiones que ayudaron a complementar en aquellos casos donde poniendo acuerdos por tener algunas dificultades en la empresa no podíamos con algunos complementos que durante el año se fueron dando. Una negociación salarial bastante acorde a la realidad que se estaba desarrollando en el año 2014. Alrededor de mil compañeros que se han afiliado en el año 2014 de las diferentes empresas. Esto indica el desarrollo que se está dando en la actividad y el compromiso de todos ustedes, fundamentalmente de grado y militante, de seguir construyendo la organización. Estuvimos casi 14 años tratando de incorporar. Con un esfuerzo muy grande todos estos compañeros han llegado a afiliar mucha gente y en este año particularmente estuvieron afiliando casi 120 compañeros para seguir creciendo en Aeropuertos Argentina 2000. En ese mismo año estuvimos en el proceso de discusión del convenio colectivo que todavía lo seguimos haciendo, de Aeropuertos Argentina 2000. También la discusión del convenio colectivo de FADEA y también firmamos un convenio colectivo con una empresa de tecnología aeroportuaria. Elecciones de delegados hemos tenido prácticamente en todas las bases, prácticamente en todos los sectores. Tenemos como elemento fundamental mirar la pelea que diariamente estamos haciendo en cada uno de los lugares que ese año se llevaron adelante. Pero si del grupo Aerolínea tenemos algo para destacar del año pasado de la posibilidad que se dio después de mucho tiempo de discusión y de pelea es que consigamos que la empresa unifique dos empresas fundamentales del funcionamiento de Aerolínea Argentina que eran Aerohand y Jetpack. También hemos creado el año pasado la Comisión de Salud Laboral en las empresas del grupo. Es Interbay, el compañero que preside la asamblea es parte de esa empresa, porque con esto podríamos dar un ejemplo de dos cosas a la vez. Cómo las empresas tratan de descargar su problemática en lo que sería el hilo más débil de la estructura de los trabajadores y por otro lado cómo la unidad y la fuerza de los trabajadores pueden revertir algunas situaciones. Yo resalto la fortaleza de los compañeros en la pelea y fundamentalmente en la unidad de esa pelea. Creímos necesario armar la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Género de Necesidad Primordiales y la Secretaría de Derechos Humanos para destacar uno fundamental en derechos humanos. Se involucraron muy fuertemente en tratar de empezar a conocer cuáles eran los compañeros que habían desaparecido en la época de la dictadura en el ámbito del sindicato. De dos compañeros que tuvieron mucha militancia dentro de APA y que lamentablemente por ese compromiso la dictadura los desapareció. Conseguimos que la empresa, en el marco de una decisión de la Presidenta de la Nación, les restituyera el legajo a esos compañeros, a la familia de esos compañeros, porque esos compañeros figuraban en la empresa como abandono de servicio. Bueno, la reparación histórica es que ese compañero recupere su legajo y que en ese lugar figure que fue desaparecido por la dictadura militar. Uno de los compañeros recibió un homenaje muy importante y se hizo un acto en su pueblo natal, compañero Andrés Armendari. Recientemente nosotros le hicimos en la ESMA un homenaje y un reconocimiento a su padre. La entrega de más de 3.000 kits escolares entre el preescolar y la financiación del secundario. Hemos festejado el Día del Niño como todos los años y hemos llevado a más de 500 pibes al club de APA con mucho compromiso, muchos compañeros que participaron y que ayudaron y tuvimos más de 500 compañeros inscriptos en los torneos de fútbol. Más o menos alrededor de 400 cochecitos se entregaron. Otra de las secretarías creadas fue la Secretaría de la Juventud, que ha hecho un trabajo muy interesante, muy bueno. Hemos organizado charlas de historia, política, hemos visto videos. De esta misma manera los compañeros de la Juventud armaron una red de sindicatos de la región de trabajadores de la rampa. De nuestro Instituto de Capacitación, el año pasado salieron 1.700 trabajadores con un diploma de capacitación de diferentes actividades. Una Secretaría de Prensa ha aportado obviamente desde la Secretaría con todas estas actividades que nosotros estamos detallando y muchas más que no hemos hablado. Decidimos en 2014 iniciar la obra de terminación de los cuatro pisos que faltaban. La empezamos en enero y en noviembre, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pudimos inaugurar el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo piso. Y seguimos, nos quedamos ahí y este año vamos a seguir desarrollando lo que falta. Pero también hemos invertido mucho en el club, en nuestro club de Chusangó. Hicimos bastantes inversiones en el hotel de Mar del Plata. Una vez más, con mucho orgullo lo decimos, el sindicato ha tenido un superávit económico de casi 9 millones de pesos. Ahora están comprometidos con su organización, porque si no nada de esto podría ser posible. La unidad de los trabajadores es lo único que garantiza que podamos seguir peleando por nuestros derechos. ¡Gracias!